¡Suscríbete al canal! Justo lo que pensaba. El coronel Ruggs va a celebrar una reunión sobre ellos y sobre su nueva jefa, la doctora Archer. Afina dice que va a sustituir a Kenny. De hecho, la eligió él. Probablemente sea una evolucionada. Iré a esa reunión. ¡Suscríbete al canal! Mi compañía dirige lo que queda del equipo del Dr. Kenny. Así que tu sección ahora es parte de ese destacamento. Ahora informan a la doctora Archer. Pide permiso para hablar. Antes de abrir la boca, montón de mierda. A causa de los últimos problemas de seguridad, solo recibirás la información necesaria. El resto de ella permanecerá entre el Teniente Rayleigh y yo. Y además, para que no tengamos que perder tiempo arreglando tus cagadas, el Teniente Rayleigh va a dirigir esta misión. ¡Retírate! ¡Ballesta 4-4! ¡El primer grupo de científicos se dirige a la Zona 1! ¡Recoged y transportad a la Zona 2! ¡Transmitiendo coordenadas! ¡Recibido, Castillo! ¡Vamos de camino! ¡James! ¿Qué has averiguado? Los científicos ya están aquí. Los traen por aire desde la Zona Amarilla. Voy a reunirme con ellos. Quizá averiguar el paradero de la doctora Archer. Muy bien. Buena suerte. ¡Ballesta. Ballesta 4-4, el primer grupo de Kenning ha llegado a la zona 1, ¿cuánto os falta? Castillo, aquí 4-4, calculo 5 minutos, cambio No pierdas tiempo y ven rápido, ya hemos perdido a demasiados de estos tíos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Castillo, aquí Vívora 4-1, Heller está aquí, repito, Heller está aquí ¡Mierda! ¡Mantén la posición y espera a Ballesta 4-4! ¡Ataca a Heller si puedes! Zona 1 neutralizada, no sé cómo lo sumo pero ha sido Heller Heller no debe llegar a la zona 2 ¡No la cagues, teniente! Ya estoy en ello, señor ¡Andando! Padre, ese cabronazo, el teniente Riley, es el segundo en la escala de mando después de Rooks, ¿verdad? Si me hiciera pasar por él, podría conseguir mucha información valiosa ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Tiburón 1 aquí, Castillo! ¡Cambio de planes! ¡James Heller está en este sector! ¡Organizad un perímetro cerrado e informad de cualquier avistamiento! ¡Quiero a ese cabrón en un ataúd! ¡Vamos al hombrecillo! ¡Castillo, tenemos un enemigo! ¡Solicito refuerzos! ¡Mantén la posición! ¡Mi unidad llegará en cuatro minutos! ¿Qué ha hecho es esto? ¡Castillo, aquí Ballesta 2-1! ¡El objetivo nos ha robado un vehículo! ¡Acaba con él, 2-1! ¡Vamos por él! ¡Cambio! ¡Castillo, aquí Pez Martillo 3-1! ¡Tenemos un enemigo! ¿Dónde estás, soldadito? ¿Vas a obligarme a romperte todos los juguetes o vas a salir a jugar? ¡Castillo, aquí Pez Martillo 3-1! ¡No capto a Tiburón 1-2! ¡Posible baja! ¡Cambio! ¡Oder! ¡3-1! ¡Abrid bien los ojos! ¡Red Crown, aquí Castillo! ¡Tenemos contacto con Heller! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Cambio! ¡Castillo, aquí Red Crown! ¡Ballesta 2 se dirige a tu posición! ¡Cambio! ¡Ballesta 2 se dirige a tu posición! ¡Ballesta 2 se dirige a tu posición! ¡Qué demonios se está haciendo! ¡Castillo, aquí Pez Martillo 3-1! ¡Tenemos contacto! ¡Abrimos fuego! ¡Castillo, aquí Red Crown! ¡Ballesta 2-1! ¡Avanzamos a la posición de Pez Martillo 3-2! ¡Cambio! ¡No queda terminante! ¡Posible procedimiento! ¡Y no se ve en este campo! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos fuego! ¡Tenemos contacto! 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 ¡Tenemos monstruo. Rooks te matará. No se cree que soy tú. Rayleigh, ¿tienes datos sobre la ubicación de Kenick? Me temo que no. Tenía acceso completo a todas las reservas de White Light de gente y un par de veces ocultó deliberadamente lo que estaba haciendo. Debo interrogarlo a él y a su equipo. Si quieres. Esta es la próxima. . Aquí está. Preparad la sección de posición. Castillo, aquí Jaquemate. ¿Dónde cojones estás? Hora de lucir mi faceta de actor. Recibido aquí, Raimi. Quiero decir, Castillo. Perdón, se me ha ido la cabeza un momento. ¡Joder! Mueve el pulo hasta un lugar seguro y vuelve a llamar. Archer ha desaparecido. Recibido. Padre, la doctora Archer ha desaparecido. La Blackwatch no tiene ni idea de dónde está, pero trabajaba en ese white light. Madre de Dios. Debemos encontrarla. Yo no me preocuparía por eso. Con la identidad de Raimi, Rooks me dará todo lo que necesito saber. Grabación de archivo. Hace 224 días. Aún así... ¿Un burdel? ¿Aquí y ahora? Llevan meses aquí, Raimi. Es la naturaleza humana. Pero... ¿Con tanto estrés? ¿Bajo un peligro constante? Me sorprende. Eso es todo. Cuidado. Parece que te está saliendo la vena sureña. Aquí Rooks. ¿Tienes la última ubicación de la doctora Archer? Archer se ha esfumado. Desapareció con su equipo después de que Heller matase al agente de Kelly. El último del equipo de Archer en desaparecer fue el doctor Gutiérrez. Te enviaré sus últimas coordenadas. Recibido. James, ¿dónde estás? Buscando a un tal doctor Gutiérrez. Solía trabajar para Archer. Si lo encuentro, encontraré a Archer y quizá llegue al fondo de este asunto del proyecto White Light. Cielo santa, te conozco, James. Archer sigue ahí fuera. No creo que le haga mucha gracia que le fastidie a tus planes. No le tengo miedo. Sí, eso de ahí es justo lo que necesito. James, ¿encontraste a Gutiérrez? Puede. Estoy siguiendo a otro esbirro de Mercer. Te llamo luego. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera, espera! ¡Te ofreceré lo que quieras! Vale, sabes que tienes que tomar todas las precauciones posibles, ¿verdad? Harry, este mensaje es del Dr. Kenning y de la Dra. Archer, y ya sabes a dónde se dirige. ¿Crees que voy a correr el riesgo de defraudar a Alex Mercer? Bien, lleva esto a la baseada, no pierdas tiempo. ¿Era él? No, pero llevaba un mensaje de la Dra. Archer a alguien de la base Adams. Veremos si ese alguien es Gutiérrez. Ahí es donde se oculta el amigo de Archer. Hay que hacer que salga como sea. Un soldado explosivo servirá. Vale, esto no funcionará si me ven. No, 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 no. No, 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 no. Lo que ya es donde se ha hecho. ¿Cuál es el que sirve? No, 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 no. ¿Cuál es el que? No, 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 no. Y ya sabes que hay que hacer. ¿La leche? ¿Qué coño ha sido eso? Heller, nunca encontrarás a la doctora Archer. La búsqueda termina aquí. Serpiente 6-1 Red Crown. Tengo una unidad hostil infectada en la base Adam. ¡Mierda! ¡El sargento Heller! ¡Veo al sargento James Heller en la base Adam! Dragón, aquí Red Crown. Envía tropas de las bases Charlie y Echo a la base Adam. Cambio. ¿Dónde está Archer? ¡Que seré en montos de mierda! Doctor Gutiérrez, seguro que el efecto se propagará. Incluso una pequeña muestra introducida en un espécimen más grande facilitará la conversión. Archer solo necesita el proceso exacto. Y hará exactamente este, lo que has descrito. Tranquilo. En cuanto se conecte, Mercer controlará hasta la última gota de White Light que existe. Incluso a nivel molecular. Bien, a la mierda la caza del zorro está. Buscaré a Gutiérrez y le preguntaré con amabilidad. ¿Qué es lo que hace Mercer con todo ese White Light? Padre, tendré a Gutiérrez dentro de poco. Date prisa James. Si trabaja en el proyecto White Light, seguro que está protegido. Ah, Jimmy Heller. He oído hablar mucho de ti. Me preguntaba si tendría el placer. Sí, eso está muy bien. Vas a decirme dónde está Archer ahora mismo. Ni aunque me lo pidieras educadamente. No, vaya. Tampoco me caía muy bien. Oh, vaya. Pobre Heller. Oh, vaya. Pobre Heller. ¿Crees que puedes detenerme? ¡Prueba! No hay motivos para no ser razonables. Doctora Archer, ¿tu equipo ha conseguido su objetivo? La implementación alcanza el 98%, doctor Mercer. Prácticamente todas las reservas de White Light han sido tratadas. No es suficiente. Necesito todo. ¿Quieres que vuelva? El riesgo de exposición es... El riesgo si no vuelve será mucho mayor. Padre, sigo sin saber dónde está Archer, pero esto del White Light parece que Mercer le ha metido mano. Dios mío, si encontramos a Archer, tal vez podamos hacer algo. Le diré a Zina que siga buscando. Yo volveré con Rux. Aparecerá tarde o temprano. Así que no hubiéramos veto. ¡No! ¿Estás borracho o eres estúpido? ¿Estás borracho o eres estúpido? ¿Estás borracho o eres estúpido? Traily, defend la caza de gamusinos. Ha aparecido. ¿Quién? ¿Parcher? ¿Dónde está? Ha ocupado uno de los depósitos de White Light. Olvídala y regresa aquí. ¡Tenemos trabajo! Voy para allá. Solo por curiosidad. ¿Qué depósito? Te enviaré el informe. Ahora mueve el culo. Entendido. La doctora Archer está en uno de los complejos donde Yendek investiga el White Light. Voy para allá. Bien. Quizá por fin averiguemos qué le han hecho al White Light. Más nos vale. ¡Suscríbete al Black Light. ¡Suscríbete al Black Light. Parcher debe de estar dentro, en alguna parte. Tengo que entrar. Mal día para hacer horas extras. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. ¡Equipos de seguridad! ¡Aquí la doctora Archer! ¡James Heller está en el complejo! ¡Al carajo, mi disfraz! Se han producido más fugas químicas. Los niveles de contaminación del aire son peligrosos, casi letales. Capitán, soy la doctora Archer. Si esas fugas empeoran, los vapores se propagarán por toda la base. Concedido respeto, doctora, cierro la boca y dejad en paz. A todas las humildades que mora acudirán al almacén químico y a las horas de procesamiento. Doctora, ¿qué estás haciendo? Ventilación de emergencia iniciada. Doctora, doctora. Te llevaré a rastra si es necesario. ¡Venga, vamos! Venir aquí ha sido un error. No eres nada, Heller. ¡Eres menos que nada! Presta mucha atención, Heller. Vas a aprender tu última lección. ¿Qué coño? ¡Se van a despedazar! ¡Siempre puedo llamar al resto de mis mascotas! Todavía me quedan muchas más como esas. ¡Sorpresa, hijo de perra! ¡Astético! ¡Eres como un juguete para ellos! ¡Eres como un juguete para ellos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí mate! ¡Aquí catapulta 4-1! ¡Entablamos combate con el blanco principal! ¡Cambio! Recibido 4-1. No permitas que Heller escape. ¡Cambio y corto! Sois unos cabrones hambrientos, ¿eh? ¡Al ataque! Me pregunto si me traerán las zapatillas. ¡Cambio y corto! ¡Suscríbete al canal! ¡Stándome y corto! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Haré que Athena busque la ubicación de los depósitos de White Light de la ciudad.